Hola, hola mis amores. ¿Cómo se encuentran en este día, miércoles 25 de noviembre? Espero pues que se encuentren muy bien y espero que ya estén preparados para mañana, sí, para la cena del Día de Acción de Gracias. En esta ocasión, mis amores, como pueden ver, los saludo desde mi cocina una vez más. Y me encuentro acá pues porque en esta ocasión les traigo una receta que yo sé que les va a encantar y que también pues les va a servir mucho, especialmente en todos estos días feriados que vienen. Y les traigo pues la receta de un sazonador para sazonar o marinar nuestro pollo o carne. Este sazonador, mis amores, me le da mucho sabor a mis platillos, ya sea con pollo o carne. Cualquiera que sea la forma en la que quieras cocinar su pollo o carne, ya sea en una fajita de pollo o una carne asada, les aseguro que les va a encantar el sabor que este sazonador les va a dar a su platillo. Y en este sazonador hay un ingrediente estrella que es este. Es el aji panca. Esta pasta es hecha de unos chiles peruanos. Este es un producto peruano, pero sí es muy delicioso para darles sabor a nuestras comidas. No sé si ustedes ya lo han probado anteriormente. Les voy a estar dejando la lista de ingredientes acá. Y también pues se los voy a estar mencionando cuando yo los vaya echando en el vaso de mi licuadora. Vamos a estar necesitando toda una cabeza de ajo. Yo pues ya los tengo acá, pelados todos los ajos. Y los voy a estar poniendo en mi vaso de la licuadora. Luego vamos a necesitar de este vinagre de uva. Yo voy a estar utilizando esta botella que tiene 16 onzas. Le vamos a estar poniendo toda esta lata de aji panca. Estas son 7.5 onzas. Le vamos a estar agregando comino. Yo no tengo una medida exacta. Ustedes pues pueden probarlo al final y si les falta más sal o un poquito más de comino, ustedes le pueden agregar más. Le vamos a estar agregando mojo criollo. Este bote tiene 24.50 onzas. Pero yo voy a estar usando como la tercera parte de esto de esta botella. Le voy a estar agregando una cucharada de mostaza. Le voy a estar agregando también un poco de este sazonador completo. Que yo lo uso mucho para todas mis comidas también. Le voy a estar agregando también orégano. Este es orégano orgánico el que yo tengo acá. Y por último le voy a estar agregando una cerveza, la que ustedes prefieran. Yo voy a estar usando de esta. Como pueden ver, pues yo aquí ya tengo todos. Si el envase que ustedes tienen de su licuadora es pequeño, lo pueden hacer en dos partes. Igual les va a quedar lo mismo. Y ahora pues nada más vamos a licuar todos los ingredientes. Se me estaba olvidando agregarle la sal, mis amores. Este sazonador, mis amores, le da sabor a nuestras comidas al instante. Pero ya es opción de ustedes si quieren sazonarlo desde unas horas antes de cocinarlo. Yo aquí estuve probando mi sazonador. Y pues me le faltaba un poco de sal. Así es que pues le estuve agregando un poco más de sal. Y le estuve agregando un poquito más de comino. Y también un poquito del sazonador completo. Y como pueden ver, mis amores, así nos queda nuestro sazonador. Cuando lo prueben, mis amores, le van a sentir un picor. Y es porque la pasta de aji panca es picosa. Pero no se preocupen que sus comidas no les van a quedar así de picosas. Nada más les quedan con un picantito suave. Nada exagerado. Porque en mi caso, mis niños no les gusta la comida picante. Pero la comida que yo hago con este sazonador, ellos se la comen bien tranquilos. Y para guardarlo en nuestro refrigerador, mis amores, yo lo pongo acá en esta bolsa de Ziploc. Si ustedes tienen un contenedor lo suficientemente grande, lo pueden echar ahí. Yo pues lo pongo acá porque no tengo ahorita un contenedor para poderlo guardar. Nada más voy a estar poniendo una parte acá en este envase que tengo aquí de plástico. Esto lo voy a tener acá pues para estarlo abusando con mis comidas. Y ya cuando se me termina, pues el que tengo aquí en este envase, pues ya lo vuelvo a llenar del que tengo en la bolsa. Este sazonador, mis amores, entre más tiempo lo tenemos en la refri, más se conserva y le da muchísimo más sabor a nuestras comidas. Y bueno, mis amores, hasta aquí los dejo con este video. Espero les haya gustado y que me regalen su like. Y no me quiero despedir sin antes desearles que pasen un lindo y bendecido día de acción de gracias. Espero que disfruten al máximo con sus seres queridos. No olvidándonos, mis amores, de la situación que estamos viviendo ahorita. Recordemos siempre las medidas de protección. Recuerden que tenemos que hacerlo por protección a nuestros seres queridos y por protección a nosotros mismos. Yo por mi parte quiero darles las gracias a todas y todos ustedes por estar aquí conmigo. Por estarme apoyando a pesar de no conocerme personalmente nada más a través de esta plataforma. Y quiero decirles que son lo máximo. Y que me han dado los ánimos y el cariño que nunca imaginé que podía encontrar por este medio. No olvidemos, mis amores, de darle gracias a Dios por todo. Por la vida, por la familia, el amor, nuestras amistades, por todo lo que somos y tenemos. No olviden que las quiero y los quiero muchísimo. Y aquí les dejo una fotito con un lindo mensaje. Nos vemos en un próximo video, mis amores. Bye.